Cuando era pequeña, mis padres decidieron apuntarme a una extraescolar, como supongo que ocurre con todos los pequeños y pequeñas del mundo. Pero como no se decidían, pues decidieron apuntarme a varias. Y entonces, cuando era pequeña, hacía teatro, hacía danza y, por supuesto, hacía música, porque soy valenciana. Entonces, durante toda mi juventud, estuve compaginando estas tres disciplinas hasta que llegaron los 18 años. ¿18 años? ¿Tienes que decir qué quieres hacer con tu vida? Pues bueno, me decidí por la música e hice la prueba de acceso al superior del País Vasco. A Musiquene. Durante los dos primeros años del conservatorio, la verdad es que lo llevé bastante bien. Creía, estaba convencida de que la música era lo mío, de que estaba en el sitio perfecto. Hasta que llegó tercero, que me fui de Erasmus, empecé a descubrir un poco el mundillo de circo, redescubrir un poco el teatro y la danza y volvió a florar en mí aquel sentimiento de cuando era niña, de que me encantaba bailar, me encantaba el teatro. Y entonces, cuando volví a Musiquene en cuarto, me di cuenta de que lo echaba bastante de... Entonces, mi compañero de piso me dijo Oye tía, ¿por qué no mandas el currículum a Mayumaná y compañías así transdisciplinares? Y la verdad es que al principio me dio bastante palo, pero me decidí y lo hice. Mandé currículum a Mayumaná y me llamaron para hacer un casting aquí en España porque venían a hacer una producción nueva. Estaba muerta de miedo, pero a la vez súper decidida. Y entonces me dediqué bastante a prepararme el casting. Mis profesores, la verdad es que no les sento muy bien. Me machacaban todo el rato y me decían que estaba perdiendo el tiempo, que estaba desaprovechando todo lo que había estudiado en la carrera por querer dedicarme a la farándula. Pero bueno, aún así seguí adelante, hice el casting y tras tres meses de duro casting, entré en Mayumaná. Y es una de las cosas de las que más contenta estoy. Una vez en Mayumaná, tuve que trabajar codo con codo con bailarines. Básicamente bailarines y bailarinas. Y me di cuenta de lo realmente beneficioso que es trabajar con gente de otras disciplinas. Porque compartíamos muchas cosas, pero había muchísimas otras que hacíamos de maneras totalmente distintas. Y que al adoptar las técnicas de la otra persona veíamos que realmente los resultados eran muchísimo mejores. Y los podíamos ver además a muchísimo más corto plazo. Es aquí donde me di cuenta de todos los beneficios que tenía trabajar con bailarines, por ejemplo, y empezar a pensar como ellos. Era muy curioso, porque entre distintas disciplinas no nos juzgábamos en absoluto. Es decir, yo sabía que mis compañeras no tenían ni idea de música. Y ellas sabían que yo no tenía tanta idea como ellas de baile, por supuesto. Pero no pasaba nada. Adaptábamos todo a la otra persona. Y no ocurre como ocurre a veces entre nuestra misma disciplina, que infravaloramos mucho a otras personas. Aquí no había juicios. Después de tres años trabajando con bailarines y con gentes de otras disciplinas, decidí lanzarme a la piscina. Y junto con mi compañero Quique decidí crear mi propia compañía de artes escénicas e innovación social, Cubo. ¿Por qué artes escénicas e innovación social? Bueno, artes escénicas, por lo que es más que obvio. Adoro estar encima de un escenario. Innovación social, porque creo que es una parte de mí que siempre había estado encendida de alguna manera, siempre he sido activista, y que no había encontrado la manera de juntarla con mi otra mitad de ser, que era el arte. Estuvimos debatiendo muchísimo sobre cómo hacerlo y decidimos crear Cubo, una compañía de artes escénicas que crea experiencias para transformar realidades. En Cubo juntamos ambas partes. La parte artística, sigo estando encima del escenario, tenemos espectáculos, talleres, experiencias en eventos, y también una parte educativa. Y esta parte educativa es realmente lo que más me llena, porque es mediante la cual queremos poder implementar este modelo transdisciplinar en el sistema educativo artístico actual. Es decir, poder aplicar todo aquello que nosotros aplicamos para crear espectáculos, para ensayar, para trabajar, y que la gente que está estudiando artes pueda aplicarlas en su día a día. Porque si de una cosa me he dado cuenta, es que las artes todas juntas funcionan muchísimo mejor.